Somos así y así somos, una historia... Depasaremos cómo en el país se crearon dos gobiernos paralelos. El constitucionalista que encabezaba el coronel Camaño y el de Reconstrucción Nacional presidido por el general Antonio Inver Barrera. Este es el decimocuarto capítulo Francis Camaño. Su vida, su tiempo y su historia. Introducimos al coronel Luis Manuel Bordas quien curiosamente ostenta el rango militar por el ejército de los Estados Unidos al que ingresó en 1942. Regresó a la República Dominicana después de la muerte de Trujillo y junto a su hermano Diego estrechó amistad con el profesor Juan Bosch al que ayudaron económicamente en la campaña del 62. Los vínculos con Bosch eran tales que después del derrocamiento del gobierno constitucional fue en una casa suya que tenía habilitada en Puerto Rico donde se hospedaba el depuesto presidente. Cuando estalló la revolución, se trasladó de inmediato a la capital y su finca fue saqueada y totalmente destruida. Como Bosch estaba viviendo en su casa durante la guerra, mantenía en comunicación permanente. En vista de que la mayoría de los dirigentes del PRD habían desaparecido de la revuelta, se reunió con Luis Lember Peguero y por teléfono le solicitaron a Juan Bosch lo siguiente. Donde yo le solicité que para tener en la mano alguna credencial para poder ayudar activamente en el movimiento, me nombrara secretario de asuntos militares del Partido Revolucionario Dominicano. Y también le sugerí que nombrara a Luis Lember Peguero secretario general provisional del Partido Revolucionario Dominicano. Peña Gómez, habíamos hecho contacto con él, pero no convinimos en que no era prudente que él sacara la cabeza, porque en el momento era más bien militar que político, y porque Peña ya había tirado el pueblo a la calle el 24 de abril y consideramos que era un objetivo muy susceptible a un atentado personal o un asesinato. Por eso en las conversaciones que tuvimos con Peña le sugerimos que se echara a un lado y Luis Lember Peguero y él que habla asumimos la dirección del partido conjuntamente con Santos Sena Pérez que está vivo y con Percia creo que José Antonio Percia se llamaba, otro dirigente del partido. Dice que en vista del vacío político que había en la zona constitucionalista llamó a Bosch a Puerto Rico para que se designara un presidente de la república. Juan Bosch me dijo busquen a Molina Ureña volvió, busquen a Molina Ureña yo le dije al profesor don Juan, este no es un momento político Molina Ureña y eso que me lo perdone él porque tengo que decirlo en honor a la verdad histórica es un gallo juio y aquí necesitamos hombres que se enfrenten a la situación entonces me dijo Juan vamos a nombrar al coronel Francis Camaño presidente profesional de Santo Domingo entonces Francis que estaba al lado mío Francis, coge el teléfono que tú eres el próximo presidente de Santo Domingo y yo le di el teléfono a Camaño a petición de Juan Bosch. Hay otros queridos amigos que se han querido disputarme el privilegio histórico que me tocó en ese momento entre ellos uno que no quiero mencionar pero que es un íntimo amigo mío que dijo que fue él, fui yo a quien Juan Bosch me instruyó vamos a nombrar al coronel Francisco Alberto Camaño y yo le entregué el teléfono a Francis le dije tú eres el próximo presidente de Santo Domingo. Entre las personas que nos han dicho haber tenido contacto con Bosch en lo referente a la designación del coronel Camaño en la presidencia de la república tenemos al doctor Jotin Curi quien sería el canciller del gobierno constitucionalista. Desde el estallido de la revolución a solicitud del señor Luis Lembert Peguero se ocupaba de enviar cables a agencias de prensa y a gobiernos extranjeros explicando el curso de los hechos en nuestro país. Todos esos días yo me lo paso poniendo cables tal como la situación se está presentando tal como la voy viendo pero dispersos, estamos dispersos pero ya comenzaba cierta cordura, cierta hilación en los sucesos en el quehacer en el quehacer político y bélico que la situación planteaba y recuerdo entonces que una tarde los primeros días de mayo no recuerdo Bosch me llama de Puerto Rico y me dice que si tengo lápiz y papel en las manos no lo tenía en ese momento y le dije no, don Juan no tengo ni lápiz ni papel en las manos déjame buscarlo entonces con un lápiz y un papel Bosch me dicta el me dicta el gobierno me dicta las personas que van a ocupar los cargos que a su juicio a juicio de él que es el líder político del movimiento debían gobernar en esa situación al país el doctor Curi solo conocía de nombre a Camaño el que según el papelito sería el presidente de la república señala que fue a la pina esquina Canela esa misma tarde pero no pudo ver a Camaño y al otro día por la mañana volvió esperó que concluyera una reunión de militares y finalmente le entregó el papelito a Camaño no podemos dejar de citar a don Héctor Aristi quien ya nos había contado que él fue quien convenció a Camaño para que aceptara la dirección política de la revolución las películas de la época reflejan que Aristi fue un hombre de gran influencia en el gobierno constitucionalista por lo que Claudio nos pidió hacer unas consideraciones al respecto dentro del grupo el gabinete que acompañó a Camaño la persona más polémica es por su personalidad fue Héctor Aristi de hecho Héctor fue la persona que más ayudó a Camaño Camaño era un analfabeto completo de la política dominicana cuando él asume la presidencia en guerra para terminar el periodo de Juan Bosch porque los del PRD que él tenía más contacto con ellos que con Aristi había tenido anteriormente trabajan en grupo en base a los intereses de su partido Héctor venía de un partido que se acaba de desbaratar que era el partido de gobierno el partido que tenía el PLE partido liberal evolucionista el partido liberal evolucionista lo lideraba don Luis Amiá Matió héroe del 30 de mayo quien estuvo estrechamente vinculado al triunvirato por lo que el local de su partido fue incendiado por las masas cuando estalló la revolución don Héctor Aristi nos había explicado que se había afiliado al PLE como una forma de evadir la cárcel o el exilio porque el triunvirato lo había fichado como contrario a su régimen y Héctor se filtra y se cuela dentro de la revolución Héctor no fue ni conspirador ni fue mucho menos cosa así Camaño me dijo una oportunidad que ya hablamos sobre esto que Héctor había a dos compañeros nuestros conspiradores dos ex militares que lo estaban persiguiendo y Héctor le dio se informó de que Héctor fue el que los escondió y no cayeron presos o sea protegió a dos de nuestros compañeros en la conspiración ese era el gran mérito de Héctor no conspiró ni cosas que se parecieran aunque él dice lo contrario hoy pero Héctor llenó a Camaño su vacío político Héctor sabía todas las conexiones todos los contactos porque tiene una vida intensa política pero él su papel lo hizo de manera que fue muy conflictivo incluso con Camaño porque él tenía un afán de dominio sobre Camaño de ninguna manera ni sobre la gente que estábamos con Camaño Marte yo pero él quería aparentar que era mucho más de lo que realmente era pero si él fue desde el punto de vista político durante los primeros 10 o 15 días la persona más útil a Camaño aunque a veces lo metió en conflictos y en toyos bueno bueno escuchemos al propio don Héctor explicándonos su designación como ministro de la presidencia pues cuando Bosch que está vivo y coleando me propone que yo sea el secretario de la presidencia yo le digo que no y él es que tuvo mucho rato para convencerme porque Camaño quería aceptar la presidencia de la república ni yo quería aceptar ser el ministro de la presidencia eso es histórico hay muchos testigos vivos ahí está otro vivo ahí está Luis Armando Asunción vivo ahí está ahí está la chapel hay mucha gente viva que conocen de ese caso y Bosch que yo confío con su honestidad que sabe que es verdad lo que yo le estoy diciendo ciertamente Bonaparte gotró en su libro el gobierno de Camaño en la página 31 apunta a lo siguiente recuerdo que cuando Bosch propuso que Héctor Aristi fuera designado ministro de la presidencia este Aristi dijo que no que en ese puesto debía ser designado un miembro del PRD la designación del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño como presidente se realizó al amparo del artículo 105 de la constitución del 63 la cual establecía que en ausencia del presidente y el vicepresidente de la república y los presidentes de las cámaras de senadores y diputados la asamblea nacional podía elegir para la presidencia de la república a un miembro del partido que hubiera ganado las elecciones generales como el coronel Camaño era militar no pertenecía al PRD ni a ningún otro partido pero rápidamente se buscó un carné del partido del jacho prendío y se llenó con su nombre por esta razón a partir del día 3 de mayo aunque Camaño continuó vistiéndose de militar no llevaba en el uniforme ninguna insignia otro formalismo que hubo de llenarse para la presidencia de Camaño era que las cámaras legislativas elegidas en el 62 se constituyeran en asamblea nacional para votar por el nuevo presidente la situación de guerra imposibilitaba una cesión de esa naturaleza pero legisladores y dirigentes PRDistas contactaron a un buen número de diputados y senadores de distintos puntos del país le informaron la designación de Camaño por parte del depuesto presidente Bosch y los que estuvieron seguros de que no se oponían los hicieron figurar como asistentes y votantes reales a una asamblea que nunca se realizó lo que hubo en verdad fue una reunión de legisladores y dirigentes PRDistas para elaborar el acta de la supuesta asamblea la cual hacía constar que se efectuó en la casa de la pina esquina Canela se señaló que de 58 votos Camaño obtuvo 49 a su favor mientras se llenaba este formalismo a Camaño se le pidió que abandonara el local porque no podía estar presente en su elección como presidente luego se le mandó a llamar y se le tomó juramento el mismo día 3 de mayo aunque a solicitud suya al otro día por la mañana se efectuó otra ceremonia de juramentación en el altar de la patria donde pronunció el primer discurso de toda su historia Camaño se propuso jurar realmente ante los padres de la patria que antes estaban en la puerta del conde pero por la lluvia no se avisó ni fue un acto masivo fue un acto que quizás fueron 40 personas los que salimos del copelo esperábamos que pasara la lluvia pero ya a las 8 seguía lloviendo y alguna gente que se unió en el camino ah que Camaño va ahí que va para el copelo se hizo un pequeño una pequeña locución que se hizo brevemente en la mañana porque Camaño fue quien decidió eso nadie lo sabía y llegamos bajo el aguacero Camaño leyó y tuvo que improvisar porque se le mojó porque primero la gente por no mojarse se metieron en el arco algunos se pasaron donde estaba la tumba de los padres de la patria y Camaño no nos quitamos los días y se fue a la parte sur del frente para que todo el mundo se mojara y no éramos quizás 40 o 50 personas ahí se tomó la famosa fotografía de Camaño con el brazo en alto y quiero contar aquí cómo fue aquello en medio de la lluvia al frente estábamos en la en la en la palo incado como la lluvia son la brisa soplaba de este a oeste había un grupito de 4 o 5 personas guareciéndose en la pared y un pequeño malero entre ellos estaba un señor oscuro de algunos 50 años que había sido un oficial de máquinas de la marina de guerra y este señor que yo no sé realmente quién es le grita a Camaño que varias cosas le grita y le dice full alante Camaño full alante y le hace así Camaño como respuesta a su amigo de la marina que era un oficial de la marina antiguo oficial de la marina que era un señor ya mayor también le hace este gesto y le hace así saludando a su amigo full alante en eso tomaron varias fotos y uno este gesto era el gesto de un grupo de una minoría norteamericana ya muy conocida en esos momentos sobre poder negro o algo parecido las panteras negras perdón si era un gesto que denotaba rebeldía en Estados Unidos y por eso esa foto fue muy difundida en los medios norteamericanos y llegó mucho aquí y aún hoy 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 por hoy donde se reúnen los camañistas que no son tantos se saludan y se cantan los signos con este gesto que fue un gesto que Camaño nunca hizo en su vida más que el full alante que se dicen entre los marineros a bordo de los barcos cuando no había equipos de comunicación electrónico nota al margen en cuanto a que si el coronel Camaño quería o no ser presidente del gobierno constitucionalista son muchas las versiones recogidas por nosotros pero lo que si pudimos sacar en claro es que el profesor Juan Bosch lo escogió para el cargo cuando vio totalmente imposible contar con el doctor José Rafael Molina Ureña Camaño habría aceptado la posición comprendiendo que para consolidar la revolución era necesario crear un gobierno de aspecto legal que los diferenciara de la banda rebelde como los llamaban los americanos y los de San Isidro y aunque en el movimiento había mucha gente valiosa e importante con el curso de los acontecimientos fue precisamente el Camaño quien se convirtió en el más popular y conocido lo que usted debe recordar en Nota al Margen luego de conocer cómo se formó el gobierno constitucionalista del coronel Camaño pasaremos ahora a la formación del de reconstrucción nacional presidido por el general Inder Barrera para seguir la secuencia de hechos durante la guerra del 65 en este segmento vamos a repasar algunos acontecimientos que ocurrieron antes de que el coronel Camaño asumiera la presidencia el domingo 2 de mayo llegó al país la comisión de la OEA integrada por 5 miembros y que encabezaba Ricardo Colombo la cual se encontraría con el secretario general del organismo José A. Mora quien ya estaba aquí el embajador John Bartlow Martin hizo viaje relámpago a Puerto Rico para entrevistarse con el profesor Juan Bosch a la reunión con el depuesto presidente asistió en compañía del doctor Jaime Benítez rector de la Universidad de Puerto Rico y en la misma se limitó a indicar a Bosch que la causa democrática estaba perdida y que la revolución estaba controlada por los comunistas es de señalar que estas consideraciones del embajador Martin fueron decisivas para que la administración del presidente Johnson tratara de aplastar a los constitucionalistas recurriendo a cualquier expediente el domingo por la noche Johnson anunció el envío de más tropas a Santo Domingo para reforzar la intervención americana la madrugada del lunes 4 de mayo los americanos lograron completar el cordón de seguridad o zona internacional de seguridad que le posibilitó el enlace por tierra de sus dos fuerzas principales los aerotransportados que estaban en San Isidro y los marines que desde Jaina habían llegado hasta la embajada americana el territorio rebelde quedó dividido en dos y el cuartel general del coronel Camaño aislado en la zona comercial definitivamente los Estados Unidos se habían propuesto liquidar a los constitucionalistas y ya ningún representante de ese país se interesaba por dialogar con el coronel Camaño los de la comisión de la OEA si buscaron diálogo con los rebeldes y el lunes 3 celebraron dos reuniones una de las cuales fue en el edificio Copelo en horas de la tarde a la comisión la recibió una multitud que gritaba no somos comunistas los miembros de la comisión de la OEA se formaron criterios dispares sobre los constitucionalistas quedaron horrorizados por la situación del país y como no paraban los tiroteos cablegrafiaron a su consejo en Washington para que de urgencia enviara ayuda humanitaria el embajador John Barlow Martin envió a Washington un informe de su conversación con el profesor Juan Bosch el cual fue despachado a las 2.54 de la madrugada del día 4 de mayo resumimos que Martin dijo haber conversado con Bosch por espacio de 10 horas y que el despuesto presidente no le creyó cuando le dijo que la revolución estaba controlada por Castro comunistas se negó a reconocer públicamente el peligro comunista dentro del movimiento y rechazó categóricamente pedir tropas de los Estados Unidos para mantener el orden aunque fuera por un mínimo periodo según Martin Bosch se comprometió a reanudar un gobierno civil pero no convocaría a nuevas elecciones generales sino que el presidente que designara el congreso del 62 estaría hasta el 27 de febrero de 1966 fecha en que expiraría el periodo para el que fue electo Martin reconoció no haber conseguido nada con Bosch y señaló que el expresidente se está convirtiendo en antinorteamericano especialmente desde que públicamente yo califique a su movimiento dominado por los comunistas la razón de ser del llamado gobierno de reconstrucción nacional según explica el propio embajador John Bartlett Martin en su libro El Destino Dominicano es que en ningún caso los Estados Unidos querían verse enfrentados solos a los constitucionalistas era importante que en el conflicto se mantuvieran dos frentes dominicanos y los Estados Unidos sabían que los militares de San Isidro además de contar con pocas tropas con la moral muy baja para combatir tampoco tenían el mayor respaldo de la población civil es importante señalar que a pesar de toda la colaboración de los militares de San Isidro con los norteamericanos estos lo tenían muy a menos entendían que los de San Isidro lo que querían era que los Estados Unidos le pelearan su guerra los creían corruptos y fanáticos anticomunistas por lo que los vínculos con ellos eran meramente circunstanciales fue precisamente el interés norteamericano de poner distancia con los de San Isidro lo que motivó que desde su llegada al país el embajador Martín fuera a hacerle propuestas al general Antonio Invert Barrera Martín sabía de antemano que a Invert Barrera no lo querían en San Isidro porque su rango de general no había sido vía escalafón militar sabía también que el héroe del 30 de mayo tenía que tener muchos amigos en el bando constitucionalista debido a que casi todos los revolucionarios dominicanos de aquella época habían surgido en la lucha antitrujillista el héroe del 30 de mayo debía ser algo grande e importante para muchos de ellos otro aspecto considerado por Martín es que Camaño e Invert eran amigos y aunque estaban en frentes opuestos el diálogo entre ambos podía ser posible recordamos que en esta serie oímos que el general Invert cuando estalló la revolución fue a ofrecer su colaboración a los constitucionalistas que el propio Camaño le había servido de intermediario para que conversara con Hernando Ramírez pero este lo había rechazado luego según nos cuenta el doctor Euclides Gutiérrez Félix ellos habían ido el lunes 26 de abril a conversar con Invert para que se les uniera el lunes en la mañana fuimos a hablar con Antonio Invert Homero Hernández Almanza Rafael Ramón Eli Sánchez Pupito que murió ya que era el jefe de seguridad del gobierno de Vox un viejo luchador antitrujillista fuimos a hablar con Antonio y en la casa de Antonio Invert estaba Adriano Valdés Hilario Antonio y un grupo de personas nosotros fuimos porque Rafael Molinurella nos mandó a pedirle que le dijera a Germán Desprader que retirara a la policía de la calle que estaba en una actitud muy agresiva todavía no habían comenzado los enfrentamientos militares y estando nosotros hablando con Antonio en su casa llegó Luis a mi ama en el momento en que los aviones P-51 de la aviación comenzaban a tirarle al Palacio Nacional y los barcos de la flota se habían estacionado aquí en el placer de los estudios y cañonearon también yo le dije a Homero Hernández Almanza aquí no tenemos nada que hacer porque Luis no está con el movimiento Luis llamó Antonio hacia una habitación adentro hablaron y a Tianito Valdés Hilario que era coronel que después llegó a ser secretario de las Fuerzas Armadas lo que dijo fue no lo que pasa es que este Gutiérrito tiene la cabeza muy caliente Gutiérrito porque mi padre oficial del ejército había sido instructor de él y de ese grupo de jóvenes oficiales cuando eran jóvenes nosotros nos fuimos yo le dije a Antonio mira Antonio ese es el inicio de un acontecimiento sin precedentes en la historia de este país porque hay un enfrentamiento entre el ejército dominicano y la aviación y detrás de esto están los norteamericanos que no quieren que Juan Bo sea presidente por la explicación de Gutiérrez Félix se deduce que fue don Luis Amiá Mateo quien influyó en el general Invert para que no apoyara a los constitucionalistas el caso es que cuando el embajador Martin le hizo la propuesta para que encabezara el gobierno de reconstrucción nacional el general Invert aceptó alegando que era una buena coyuntura para limpiar las fuerzas armadas que él se encargaría de sacar a los jerarcas de San Isidro a Invert se le encomendó que contactara personalidades que pudieran integrar el gobierno mientras el embajador Martin haría otro tanto pero casi nadie quiso formar parte del gobierno de reconstrucción nacional que finalmente quedó constituido por el general Invert como presidente y cuatro miembros más que fueron Carlos Grisolía Polonei Alejandro Celer Coco Coronel Pedro Bartolomé Benoit Julio de Postigo y Leonte Bernal Vázquez en lo referente a la desaparición de la junta que encabezó el coronel Benoit nos dice que fue para que hubiera una apertura democrática y nos comentó en términos jocosos que él fue objeto de un golpe de estado a mí se me dio el día pasado me encontré con Invert y se lo recordé y usted me dio un golpe y dice no, no, no entramos más en detalle pero realmente yo te reconozco que también tenía que ser así yo no tenía una propiedad como presidente de la junta militar no llené un momento un momento que había que llenar el lugar se me hizo y yo lo llené se me dio y yo lo llené ahora le tocaba a él jugar el otro papel se le dio la presidencia en la junta a mí se me quedó en la junta o mejor dicho perdón en el gobierno de la reconstrucción y ya como le dije se perseguía con eso una apertura más democrática porque nuestra junta militar era completamente militar ahora ya entre el elemento civil que podemos considerarlo político que ahora comienza a buscar fórmula porque desgraciadamente nosotros los hombres nos creemos a veces muy inteligentes no somos tal cuando nos estamos a hablar tanto y perder tanto tiempo para llegar a una conclusión la verdad de todo es que los norteamericanos siempre tuvieron la junta militar que encabezó el coronel Benoit como un mamotreto insostenible y Benoit quedó siendo parte del gobierno de reconstrucción nacional por voluntad expresa del general Invert quien consideró que de todos los oficiales de San Isidro era el único que podía estar con él el gobierno de reconstrucción nacional tomó posesión a las 5.30 de la tarde del 7 de mayo y su instauración es descrita por el embajador Martín de la siguiente manera nadie conseguía encontrar a dos notarios públicos y menos al magistrado presidente del tribunal supremo y además cuando el nuevo gobierno fue al palacio del congreso en la feria la puerta estaba cerrada y nadie tenía llave se encontró a los funcionarios se rompió la puerta de cristal y se proclamó al nuevo gobierno que a los pocos días comenzó a actuar ante mi sorpresa a partir de la instauración del gobierno de reconstrucción nacional presidido por el general Antonio Invert Barrera la crisis dominicana empeoró aunque los Estados Unidos apelaron a este gobierno paralelo al del coronel Caamaño como medida transitoria mientras se encontraba una salida negociada el general Invert desde el principio demostró que quería quedarse en el poder por un periodo largo de manera que contrario a lo previsto se propuso derrotar militarmente a los constitucionalistas de suerte que si alcanzaba su meta no habría más remedio que dejarlo gobernando uno de los primeros anuncios del gobierno de reconstrucción nacional fue que abrirían las tiendas y fábricas y que empezarían a pagarles a los empleados públicos de la zona bajo su control los constitucionalistas también patrocinaron un movimiento de vuelta al trabajo a partir del lunes 10 de mayo el ministerio del trabajo participa a todos los empleados que las oficinas laborarán en la calle Osos número 50 de esta ciudad de Santo Domingo esta medida se ha tomado para evitar molestias a los empleados que están comprendidos en la zona de seguridad repetimos el ministerio del trabajo participa a todos los empleados que las oficinas laborarán en la calle Osos número 50 esta medida se ha tomado para evitar molestias a los empleados que están comprendidos en la zona de seguridad a los dos días de haber asumido el gobierno el general Invert se deshizo de ocho generales fueron ellos Belisario Peguero Guerrero Atila Luna Pérez Marcos Rivera Cuesta Salvador Montaz Guerrero Félix Hermida Hijo y el comodoro Julio Rip Santa María los cuales fueron despachados por barco a Puerto Rico y puestos en retiro Manuel García Urbaez y Renato Hungría Morel el general Elías Huesin Huesin quien se había comprometido a renunciar no lo hizo y se convirtió en un importante aleado del general Invert quien tenía por secretario de las Fuerzas Armadas al comodoro Francisco Rivera Caminero Pimpo de los Santos Céspedes continuó como jefe de la aviación el comodoro Ramón Emilio Jiménez Hijo fue designado en la Marina y el general Jacinto Martínez Arana jefe de Estado Mayor del Ejército Las gestiones del gobierno de reconstrucción nacional o la Junta de Invert como la denominaban comúnmente coincidió con un periodo de gran confusión diplomática Los Estados Unidos tras investigar los antecedentes del coronel Francis Caamaño comprobaron que no tenía vínculos previos con comunistas ni revolucionarios sino que por el contrario era un marine de cuántico y coronado Por esta razón bajaron el tono contra los constitucionalistas Ya no los acusaban tanto de comunistas y el embajador John Bartlow Martin volvió a entrevistarse con Camaño el día 11 de mayo Fue con el propósito de proponerle una primera reunión con el general Antonio Invert y ver si era posible instaurar un gobierno de coalición con miembros de ambos bandos Camaño puso como condición para reunirse con Invert que este destituyera primero a Huesin y Huesin Pimpo de los Santos y al comodoro Rivera Caminero De todas formas la reunión con Invert nunca se llegó a efectuar debido a la ofensiva que emprendió la junta de Invert contra los constitucionalistas contando con el apoyo de las fuerzas militares de los Estados Unidos aunque en principio el gobierno de reconstrucción solo disponía para sus actividades del área de la feria circundante al palacio del congreso comenzó a recibir refuerzos de San Isidro cuyos camiones cargados de guardias atravesaban sin problemas por la zona internacional controlada por los Estados Unidos luego montaron un cuartel general en las instalaciones de transportaciones en el ensanche La Fe zona que para entonces controlaban los constitucionalistas con ayuda norteamericana los de Invert prepararon aquí la gran ofensiva contra los constitucionalistas entre tanto la mayor parte de la población se había tornado totalmente anti norteamericana ya no se voceaba Juan Bosch presidente sino Go Home Yankees La radio Santo Domingo controlada por los constitucionalistas era el gran quebradero de cabeza para los americanos y la junta de Invert pese a constantes intentos de interferirla seguía adelante encendiendo los ánimos Atención 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 a los comandos constitucionalistas de todo el país Atención Atención A los comandos constitucionalistas de todo el país Atención A los comandos constitucionalistas que estén alertas a la orden a la orden del presidente Francisco Camario de Dios para la decencia de la patria A los En los Estados Unidos por su parte había gran división en torno a la forma como habría de resolverse el problema dominicano una comisión una comisión de notables latinoamericanos que los constitucionalistas esperaban con ansiedad nunca fue autorizada a venir aquí fue la que integraron el expresidente de Costa Rica José Figueres Luis Muñoz Marín gobernador de Puerto Rico y Rómulo Betancur de Venezuela la gestión de ellos fue desestimada por los Estados Unidos temerosos de que como los tres eran muy liberales de venir a Santo Domingo pondrían la balanza muy a favor de los constitucionalistas aunque estaba aquí el secretario general de la OEA doctor José A. Mora nuevamente fue enviada a la comisión de cinco miembros de la OEA encabezada por el argentino doctor Ricardo Colombo le otorgaron poderes más extensos a fin de que estableciera la maquinaria gubernamental en Santo Domingo que sentara las bases para un nuevo gobierno los expertos enviados por los Estados Unidos para estudiar sobre el terreno la situación reportaban que la junta de Invert no tenía casi apoyo de la población de ahí que los diplomáticos americanos se esforzaban por aparentar neutralidad aunque en la práctica las fuerzas militares estadounidenses convencidos de que los constitucionalistas eran comunistas le brindaban toda suerte de apoyo a la junta de Invert por su parte el general Invert exigía a los constitucionalistas que depusieran las armas o de lo contrario los atacaría los constitucionalistas trataron de tomar por asalto el cuartel de transportaciones pero fracasaron pese a existir un alto al fuego todos los días se combatía en Santo Domingo unas veces los americanos contra los constitucionalistas y otras los de Invert contra los constitucionalistas el día 13 de mayo el general Invert atacó con 5 aviones a Radio Santo Domingo y la silenció una parte del fuego aéreo fue a dar a la embajada de los Estados Unidos obligando a que el propio embajador Tupley Bennett se refugiara debajo de una mesa y hasta presentara una protesta formal contra la junta de Invert ante la comisión de la OEA al general Invert le prohibieron terminantemente utilizar aviones en su ofensiva e incluso le obstruyeron la pista en San Isidro este primer ataque a Radio Santo Domingo se consideró el hecho que definitivamente rompía la tregua en el ataque murió una mujer y un niño de 5 años lo cual caldeó los ánimos y se intensificó el odio contra la junta de Invert y los americanos el periodista Tad Zulk en su libro Revolución en Santo Domingo uno de los que nos sirven para armar nuestro relato cuenta que los odios en el país eran tales que hasta entre los propios periodistas extranjeros había gran división los estadounidenses que laboraban aquí se enemistaron porque unos reportaban la verdad cayera quien cayera mientras otros entendían que por encima de todo debían defender los intereses de los Estados Unidos en Santo Domingo además los diplomáticos ya no se comportaban diferentes y corteses todo el mundo lucía irritado y hastiado de lo que estaba pasando los constitucionalistas lograron en pocas horas reponer la emisora y oigan ustedes lo que decían no importa ya que Radio Santo Domingo Televisión sea silenciada por la fuerza no importa ya que Radio Santo Domingo Televisión sea destruida la semilla de la verdad está hondamente sembrada en el patriótico corazón de cada dominicano y es ella la que desde hace tiempo dice al pueblo lo que debe y tiene que hacer para librarse definitivamente de la oprobiosa tiranía que se le quiere que se le quiere nuevamente imponer atención el embajador Pei Priveres atención señor Oessin y Oessin atención señor Inver Barreras atención Jerocidas de San Isidro recuerden esto el pueblo dominicano no soportará ninguna otra tiranía el pueblo dominicano ha dado un ejemplo al mundo de lo que significa luchar por su libertad y la democracia Dios está con nosotros Dios está con el pueblo y habremos de triunfar porque Quisqueya nuestra gloriosa república dominicana será destruida pero pierda de nuevo jamás pero aún así lo grande llegaría en pocas horas el general Inver desplazó desde San Isidro un considerable contingente de infantería que el 15 de mayo inició la llamada operación limpieza la que obligó a los constitucionalistas a abandonar la zona norte empezó con grandes combates en el edificio de transportaciones el estadio Quisqueya la manicera y el cementerio de la Máximo Gómez en la medida que las tropas de Inver lograban avanzar buscando constitucionalistas casa por casa atacaban indiscriminadamente a civiles por lo que se presume que cientos de dominicanos murieron la operación limpieza duró cinco días y aunque ejecutada por soldados dominicanos era ostensible que los norteamericanos los abastecían de alimentos pertrechos y vehículos los objetivos eran cortarle a los constitucionalistas los canales de comunicación con el interior del país y desalojar la zona industrial para reabrir las empresas la misma se dio por concluida el 21 de mayo el día 19 se produjo uno de los episodios más sangrientos cuando a las 7 y 45 de la mañana las tropas del general Inver atacaron por última vez a Radio Santo Domingo estas imágenes son bien conocidas por todos los periodistas extranjeros las difundieron al mundo como prueba de que los militares americanos disparaban contra los constitucionalistas que se quedaron rezagados en un combate que desde la mañana terminó entrada a la tarde según la presa extranjera este fue el mayor triunfo de la junta de Inver contra los constitucionalistas que definitivamente se quedaron sin emisora el doctor Jotinkuri nos explica que en medio de los combates de la operación limpieza él decidió romper negociaciones con la comisión de la OEA y apelar a las Naciones Unidas el caso es que nos dimos cuenta inmediatamente de que este este esa misión de la OEA estaba favoreciendo los intereses del grupo que nos adversaba en el otro lado fui entonces recuerdo recuerdo que fui entonces detrás de Camaño y y los demás para participarle que no debíamos confiar en la organización de Estados Americanos en esa comisión de la OEA pero Camaño estaba en lucha abierta en la parte norte en uno en un feroz combate que se dio en la parte norte entre las tropas este las tropas del Cefa norteamericanas y las nuestras este y no pude comunicarme con él para decirle que era necesario que pusiéramos en juego los mecanismos de las Naciones Unidas y yo sin participárselo a Camaño porque no podía y el asunto me pareció extremadamente grave extremadamente peligroso y no podíamos dejar pasar el tiempo yo le puse un cable al secretario general de las Naciones Unidas UTAG era UTAG diciéndole que este se estaban violando el acuerdo de Santo Domingo y que allí aquí este la la comisión enviada por la OEA no estaba respetando un trato igualitario para los dos bandos en pugna y nosotros denunciábamos además la violación brutal a los derechos humanos que venían cometiendo en nombre en nombre de derechos que no le asistían a nuestros enemigos y que las Naciones Unidas tenían que intervenir en este asunto y que el gobierno constitucionalista ponía a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad este en en conocimiento de todo lo que estaba pasando aquí para desgracia del pueblo dominicano y para vergüenza del mundo de inmediato el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó al Secretario General Után enviar un representante para que le informara el empeoramiento de la situación en Santo Domingo el 14 de mayo llegó un grupo avanzado encabezado por el Consejero Militar de Után el General del Ejército Hindú Indar Jit Ringhi a las tres semanas de comenzar el conflicto dominicano se había convertido en cuestión de grandes proporciones internacionales esta es la conocida fotografía del mayor general Jit Ringhi en visita al Coronel Camaño además de este general y su grupo avanzado Után envió el lunes 17 de mayo al director ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Latinoamérica el diplomático venezolano José Antonio Mayobre la presencia de los representantes de la ONU enojó a la comisión de cinco miembros de la OEA que se marchó del país quedándose solo el secretario general del organismo José A. Mora Nota Al Margen Queremos despedir en esta serie al hoy general retirado Pedro Bartolomé Benoit quien con toda cortesía y colaboración ha estado representando al bando contrario a los constitucionalistas como sobre él pesa la responsabilidad de haber solicitado por escrito la intervención militar de los Estados Unidos nos solicitó darle lectura a un párrafo de un documento que a su entender dice muchas cosas pero frente a la realidad de los hechos consumados existe un documento que no solo se apoya en mi obligada actuación y que también la ratifica sino que se extiende más allá de la sugerencia que le presenté a los militares constitucionalistas en el Palacio Nacional de la mañana del 25 de abril de 1965 y luego en la tarde del mismo día al doctor Molino Se trata de una comunicación que en fecha 10 de mayo de 1965 el gobierno constitucionalista instalado en Ciudad Nueva remitió al presidente de la décima reunión de cancilleres de la OEA en Washington y que leído su séptimo párrafo dice lo siguiente con ánimo de respetar la resolución de la décima conferencia de consulta del ministro de la OEA dejamos constancia de nuestra aceptación de una fuerza policial integrada por efectivos de todos los países interesados en la solución de nuestros problemas que actuaría por el tiempo necesario hasta el restablecimiento de la paz esta fuerza multinacional podrá actuar en nuestro territorio tan pronto el gobierno constitucional de la República Dominicana sea reconocido por los demás estados miembros de la organización de los estados americanos colaborando además con el gobierno constitucional de la República Dominicana en el mantenimiento del orden público y en el respeto a los derechos humanos así como para la creación de un gabinete de un ambiente perdón propicio al ejercicio de las libertades públicas destinado a encauzarnos hacia la celebración de elecciones generales y absolutamente libres a más tardar el 20 de diciembre de 1966 solicitamos de la comisión y de los insignes americanos que podrán asesorarla nos presten su colaboración en esta gigantesca tarea de reconstrucción que nos espera y a la cual debemos enfrentarnos con valor honradez y decisión hasta aquí dicho párrafo la citada comunicación que constaba de nueve párrafos fue firmada por el coronel francisco alberto camaño de ño presidente del gobierno constitucionalista el doctor aníbal campana presidente del senado doctor arevalo sedeño valdés presidente de la cámara de diputados y el doctor jodin curi ministro de relaciones exteriores y yo me pregunto acaso no pudimos nosotros resolver ese problema cuya solución final fue la misma que sugerí en el palacio nacional el día 25 de abril de 1965 es que era necesaria esa sangría y esa enorme manifestación de odio serril retaliatorio para que los dominicanos aprendiéramos esa dura lección en torno a la revolución del 65 el general Benoit nos deja unas consideraciones finales ahora ya todo es de su historia lo que ayer combatimos frente a frente hoy somos amigos y nos conocemos mejor y yo espero que esa lección que recibimos todos sirva o esa experiencia sirva de una gran lección para las generaciones presentes y futuras de manera que podamos resolver en forma pacífica y civilizada todos nuestros problemas lo que usted debe recordar en nota al margen lo que se conoce como la foro la guzmán empezaría por el día 12 de mayo cuando al profesor juan bosch lo invitaron a dar una conferencia en la universidad de howard estados unidos pero rechazó la invitación debido a que raíz del estallido de la revuelta doña carmen su esposa había viajado a estados unidos para defender la causa y la administración johnson le puso muchos obstáculos a su gestión una nueva invitación ahora de una red de televisión americana para que bosch participara en un programa que se emitiría desde nueva york fue lo que dio origen a la llamada fórmula guzmán bosch antes de aceptar la invitación para el programa de televisión consultó primero al rector de la universidad de puerto rico Jaime Benítez quien a su vez quiso pedirle opinión a un abogado de washington que estaba relacionado con el presidente johnson el abogado abit fortas sugirió que bosch no viajara a los estados unidos y propuso ir él a puerto rico para conversar con don juan al parecer fortas había consultado al presidente johnson y viajó a puerto rico bajo nombre supuesto a fin de emprender una misión para un nuevo entendimiento con el cual se estableciera en república dominicana un gobierno provisional de amplia base que pudiera ser respaldado por el pueblo y empezar a reconstruir el país a pesar de que la junta del general Invert no tenía ni una semana de instaurada los estados unidos la habían descartado como solución duradera en la nueva fórmula no podían estar ni camaño ni Invert de manera que en las conversaciones secretas con Bosch este finalmente propuso que su ex ministro de agricultura silvestre Antonio Guzmán fuera designado presidente constitucional hasta la expiración de su mandato en 1967 a Guzmán nadie lo podía acusar de comunista no era un político incendiario gozaba de gran respeto y seguramente sería aceptado por todos los bandos la propuesta fue estudiada cuidadosamente en Washington y se acordó entrar en contacto con Guzmán para que viajara a Puerto Rico y se reuniera con funcionarios norteamericanos de una delegación que integraron McGeorge Bundy ayudante especial de Johnston para asuntos de seguridad el secretario adjunto de defensa Cyrus Vance el subsecretario de estado Thomas Mann y el ayudante del secretario de estado Jack Hood Bond de la delegación solo Bundy se reunió en Puerto Rico con Bosch y Guzmán y el resto vino directamente a Santo Domingo para junto al embajador Bennett empezar a negociar con los de la junta de Inver a don Antonio lo habían recogido en su finca de Cotuí y en un avión militar lo trasladaron a Puerto Rico como todo este asunto era secreto el profesor Juan Bosch no le pudo avisar por teléfono al coronel Camaño por lo que pidió que el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez viniera al país con un mensaje personal de él para el coronel Camaño junto a Fernández Domínguez vino también Enrique Herrera Marín un militar retirado del ejército español que había dirigido la academia batalla de las carreras en tiempos de Trujillo y ahora se encontraba en Puerto Rico actuando por su cuenta como asesor constitucionalista El fracaso de la fórmula Guzmán se le atribuye principalmente al general Antonio Invert Barrera quien habría sufrido un ataque de furia cuando George Bundy lo fue a visitar nada menos que para pedirle que renunciara a su junta para darle paso a un nuevo gobierno que encabezaría Antonio Guzmán A pesar de que las tropas de los Estados Unidos colaboraban estrechamente con la junta del general Invert en la política americana el general había quedado descartado como opción duradera debido a que muchos de los periodistas americanos habían escrito informes sobre las actividades del gobierno de reconstrucción nacional y describían al general Invert como autoritario capaz de establecer un gobierno militar de derecha El caso es que George Bundy empezó a negociar con don Antonio Guzmán y sostuvo conversaciones con el representante de la ONU José Antonio Mayobre Al parecer adoptó una posición liberal entrando en franca divergencia con Thomas Mann quien el martes 18 de mayo abandonó el país en compañía de John Bartlow Martin Solo quedaron para negociar por los Estados Unidos Bundy y Cyrus Vance quienes se propusieron echar adelante la fórmula Guzmán mientras el general Invert trataba de forjarse una base política y hasta organizó esta manifestación en la emplanada frente al Palacio del Congreso A Invert lo presionaban Mayobre de la ONU Mora de la OEA y la Cruz Roja Dominicana para que concediera una tregua humanitaria de 12 horas que permitiera recoger los muertos y socorrer a los heridos de la operación limpieza pero este se negaba calculando que pronto aplastaría a los constitucionalistas por otro lado la comisión de 5 miembros de la OEA que se había ido a Washington disgustada por la intervención de la ONU publicó un informe lleno de resentimientos y proponía que la OEA designara un representante especial que viniera a Santo Domingo para nuevas negociaciones de todas maneras después que Thomas Mann se marchó a Washington la política americana con relación a la crisis dominicana empezó a cambiar mientras Bundy se esforzaba por seguir adelante con la fórmula Guzmán la embajada americana animaba al general Invert para que continuara atacando a los constitucionalistas era evidente que a Bundy lo querían sacar de las negociaciones y desde Washington se empezó a remover de nuevo la lista de los presuntos 83 comunistas que participaban en la revolución el lunes 24 de mayo Bundy lo comunicó a don Antonio Guzmán Fernández que había recibido instrucciones desde Washington y que no podía apoyar su candidatura a menos que se comprometiera a expulsar de la República Dominicana a cierto número de comunistas conocidos o sospechosos de serlo semejante propuesta era inadmisible para don Antonio ya que en el gobierno que encabezaría entonces se pondría en vigor la constitución del 63 que prohibía desterrar dominicanos por razones políticas como se confirmara después cuando Bundy fue a plantearle esto a don Antonio Guzmán el gobierno americano le había informado ya que no le interesaba la fórmula Guzmán y por si acaso los constitucionalistas trataban de encontrarle una solución a lo de los comunistas que tendrían que deportar los Estados Unidos pusieron a circular informaciones falsas en torno a don Antonio Guzmán a quien acusaban de haber manejado indebidamente fondos del banco agrícola la única entrevista de Bundy con el coronel Caamaño fue el martes 25 de mayo en horas de la tarde antes de que el diplomático se marchara a Washington la reunión efectuada en el local del antiguo partido dominicano se extendió por cuatro horas en ambiente de gran cordialidad además de una amplia representación del gobierno constitucionalista estuvieron presentes el rector de la universidad de Puerto Rico Jaime Benítez quien había venido al país para participar en las negociaciones de la fórmula Guzmán también estuvo Cyrus Vance el secretario de la OEA José Amora y Harry Slaudeman funcionario de la embajada americana a mediados de la reunión hubo un fuerte tiroteo contra el sector constitucionalista pero luego aminoró y el encuentro terminó normalmente dejando la crisis dominicana en un punto muerto Nota al margen Puntualizamos que el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez vino enviado por voz supuestamente en diligencias relacionadas con la fórmula Guzmán aunque ya sabemos que más bien vino a informar sobre la llamada operación ceniza pero ansioso de participar en los combates encontró la muerte cuatro días después en lo que se conoce como el frustrado asalto al Palacio Nacional lo que usted debe recordar en nota al margen en el capítulo siguiente repasaremos el frustrado asalto al Palacio Nacional con mil aves y mil animales de fauna somos así y así somos